Hola a todos, mi nombre es Ariela Salazar y trabajo para el Bakersfield Museum of Art, el Museo de Arte de Bakersfield. Soy colaboradora bilingüe y hoy los quiero invitar a todos a participar y a ver una de las exhibiciones de este otoño 2023, que estará disponible hasta enero 2024. Viajes florecientes de Jung Yang. Jung Yang es un artista que reside en San Francisco, que es un inmigrante que viene desde Corea del Sur. Algo que me fascina de su obra es los colores vibrantes y brillantes que utiliza, para hacer autorretratos de sí mismo. El objeto de su arte es él mismo, en diferentes etapas de su vida y también desplaya diferentes luchas personales. Por ejemplo, podemos ver acá la multitud de colores que utiliza. Estos colores vibrantes y brillantes. Y algo particularmente fascinante acerca de su arte es que expone temas tabúes a nivel social, como la depresión, como el no pertenecer, el ser inmigrante, la presión social, la identidad de género no tan aceptada en su momento y que todavía necesita ser batallada en la actualidad. Su viaje artístico comienza luego de que la mamá de Jung fallece de cáncer y utilizó su arte autodidacta en naturaleza. Acá tenemos Conexiones sin límites, una de mis favoritas, en la que el autor se describe a sí mismo como él en diferentes etapas de su vida y con diferentes luchas. Algo fascinante es que utiliza su arte para sublimar todo su dolor, volcar su dolor en él y salir ahidriante en una vida de estigmas sociales, normas culturales, familiares y de tanta opresión. Veajes florecientes es una muestra que no se la pueden perder este otoño 2023.